dale likes a mis vídeos, suscribite a mi canal una pequeña ayudita para todos los que estén haciendo un ritual de amor siempre en el camino de la magia blanca no amarres o no trabajos de dominación que no son blancos un pequeño trabajo para entender mucha de la gente que hace un ritual dice Rodrigo, no entiendo qué es lo que pasó bien en la relación no entiendo qué cosas tengo que cambiar yo tengo muchas cosas para decirle a mi ex estoy muy angustiado, si no las digo va a seguir esa angustia entonces para resolver esto porque estas dudas y otras que pueden surgir probablemente generen bloqueo bloqueo para entender que debe cambiar uno bloqueo porque uno no entiende qué es lo que ha pasado bloqueo porque tú tienes mucha angustia porque no puedes expresar lo que sientes no puedes decir todo lo que te ha pasado no puedes decirle a la persona entonces eso va a bloquear va a bloquear emociones, mente, energía entonces propongo un trabajo muy sencillo que lo puede hacer cualquiera que nos va a liberar un poquito emocionalmente y energéticamente que no es que va a ser la solución de todo el problema porque esto es lo que hay que aclarar la gente cree que un ritual o un ejercicio van a solucionar una crisis de pareja y se requiere mucho más esto es un pequeño paso usted a lo largo de unos días que puede ser dos días, tres días, una semana escribe una carta a su ex donde habla de esos justamente tres puntos tres puntos que acabo justamente de nombrar o de explicar después le digo qué se hace con la carta vuelvo al punto número uno en la primera parte de la carta primero cuando usted va a escribir a la carta le pide permiso al universo porque en definitiva también esto es un trabajo mágico le pide permiso al universo para hacer el trabajo para conectar a través de la carta con realmente lo que ha pasado que le ayude a abrir la mente al universo cuando usted escribe la carta para poder transmitir correctamente y de manera veraz lo que ha sucedido para poder entender y avanzar entonces usted pide permiso al universo pide la guía del universo hay muchas formas de empezar usted elija la que usted sienta que es la más correcta primera parte de la carta escriba la historia de lo que ha ocurrido entre ustedes el último tiempo qué ha pasado pero sugerencia no se quede en lo elemental ¿qué es lo elemental? me separaron por brujería, Rodrigo o una mujer vino y se llevó a mi esposo entonces la culpa es toda de esa mujer hay una crisis hay un problema hay una historia que usted no está viendo si solo se queda en el aspecto superficial en lo que pasó el último día me dejó porque se fue con otra mujer ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tres meses? cuatro meses seis meses de la relación principalmente hable de conflictos emocionales de desacuerdos de lo que usted siente que ha pasado intente analizarlo tómese un día para analizar pero fue brujería ok supongamos que hay brujería pero la brujería entra cuando hay otras cosas en desarmonía hablemos de las otras cosas en desarmonía para poder entender para desbloquearnos nosotros entendemos con más claridad lo que pasó nos desbloqueamos si nosotros no entendemos nada y todo lo atribuimos a la brujería o al diablo como hace 500 años atrás todo era culpa del diablo todas las enfermedades mentales eran culpa del diablo no vamos a entender nada vamos a seguir bloqueados y vamos a bloquear nuestra energía entonces primer punto para hablar en la carta y para entender es este es este qué fue lo que pasó la historia lo que pasó las causas que tú puedes hallar causas emocionales psicológicas hay infinidad de cosas para escribir segunda parte de la carta en la segunda parte de la carta tenés que hablar de todo lo que has sentido y de todo lo que sentís no en tono de reproche esto esta segunda parte de la carta es para liberarse porque las personas cuando pierden un amor todos cuando hemos perdido un amor hemos estado extremadamente angustiados y la angustia lo que hace es bloquear tú no puedes soltar lo que tienes dentro y lo que tienes dentro te causa angustia se bloquean los chakras los canales energéticos uno se entristece a veces se llena de ira habla de todo eso si es posible en la carta de la manera más más amable por favor más empática entiendo que muchas veces cuando hay ejercicios así las personas explotan porque es tanta la angustia la ira la impotencia que la persona explota y empieza con los reproches bueno si hay reproches al menos tomalo esos reproches como una forma de liberarte porque en definitiva ese es el objetivo de esta segunda parte de la carta liberarse liberarse soltar soltar la parte número 3 es obvio ¿no? lo que dije antes lo que dije antes o sea ¿qué fue lo que pasó entre ustedes dos? liberar la angustia tú te liberas libera la angustia la parte número 3 lo que expliqué antes sobre sobre este tercer punto pero también puede ser cualquier cosa que uno sienta que tiene que decir alguna vez una persona me dijo yo en la última parte de la carta escribí sobre lo siguiente me imaginé cómo sería un encuentro con mi ex y de qué cosa iba a hablar y lo repasé mucho y lo borré y lo volví a escribir y rompí la hoja y la volví a escribir otra vez y eso es muy importante porque tú te reencuentras con tu ex y lo importante es no cometer errores si tú te reencuentras con tu ex y cometes los errores primero de la parte número 1 de la carta no entender la historia y culpar a otra persona no entender las causas reales enseguida caer en la parte 2 reprocharle a la persona enojarte pelear ese encuentro va a ser fallido o sea tú te encuentras con tu ex y no tienes que hablar ni del punto 1 ni del punto 2 ni la historia de lo que pasó ni los reproches ni lo que tú sientes hay que volver a conectarse de una manera alegre feliz en el momento presente sin reproches sin hablar del pasado sin hablar mucho del futuro cómo estás tú cosas positivas es más hasta cosas naif hasta cosas de alguna manera frívolas superficiales simples de la vida pero que hagan que los dos se relajen un poco si tú te encuentras con tu ex y lo primero que haces es le dices me abandonaste te fuiste con otra mujer yo me sentí angustiada la culpa es tuya probablemente tiendas a hacer fracasar sin querer ese encuentro entonces tercera parte es un poco libre pueden escribir de lo que yo dije en el punto número 3 pueden escribir de un reencuentro cómo sería ese reencuentro qué tengo que decir no tengo que hablar del pasado no tengo que reprocharle a la persona tengo que hablarle de cosas del día de hoy cosas positivas no sé empecé a hacer algo nuevo todo lo que le sugieras que tenga que ver con un cambio tuyo empecé a estudiar no sé me voy a mudar conseguí trabajo nuevo quiero hacer esto quiero hacer lo otro estoy yendo al gimnasio todo lo que tenga que ver con cambio energéticamente va a ser más positivo porque la otra persona intuitivamente va a observar que tú no eres la de antes o el de antes y que estás en cosas nuevas esto va a captar la atención ahora si tú empiezas con los reproches eso va a generar rechazo si la otra persona empieza con los reproches tienes que intentar cortar el cuento tú es decir basta de reproches nos encontramos vamos a charlar un poco vamos a olvidarnos un poco del pasado establece reglas no hablar del pasado la persona no se puede contener y dice la culpa es tuya dejemos las culpas cortalo basta porque si vos no lo haces vas a escalar la persona te dice la culpa es tuya no la culpa es tuya le dices tú porque tú hiciste esto y la otra persona te va a decir no pero tú hiciste esto otro vas a escalar vas a pelear y se va a disolver la relación y se van a quedar sin oportunidad entonces en la tercera parte se puede hablar de un reencuentro se puede hablar de proyectos en el futuro con la persona ahora lo que yo pido es que la angustia el enojo el reproche y tener un entendimiento real de las cosas uno lo tome en cuenta para escribir la última parte de la carta si no no tiene el sentido si no no tiene absolutamente ningún sentido porque vas a encontrarte con la persona y vas a cometer ese error cuando se termina la carta tú agradeces al universo cierra la escritura de la carta la quemas sopla las cenizas al viento fuera de tu casa la quemas sopla las cenizas al viento la puedes las cenizas las puedes enterrar en una tierra fértil en un jardín al pie de un árbol para que crezca para que madure agradeces al universo siempre hay que agradecer o es una buena manera ¿no? de abrir un trabajo o un ritual de tipo emocional energético agradeciendo y cerrándolo también primero perdón pidiendo permiso y luego agradeciendo o sea en definitiva siéntanse libres para escribir la carta por los días y del tema que ustedes sientan que tengan que escribir un reencuentro el futuro al lado de la persona ¿qué pasó? las emociones lo que siento las cosas negativas que tú has visto en redes sociales y que te dijeron los demás cómo impactó en ti los errores que cometiste tú los pones en evidencia porque a veces las personas enfocamos una carta respecto de los errores de la otra persona pero no enfocamos nuestros propios errores nuestras propias carencias hablar de tu propia sanación de tu propio cambio energético entonces es un ejercicio mental y emocional primero para hacer que las energías fluyan en uno desbloquearnos un poquito entonces el ritual de amor va a funcionar mejor esto es una forma de limpieza hay que desagotar hay que sacar todo lo que se le ocurra también en la carta lo que se le ocurra una vez una persona en esa carta escribió toda la experiencia con los brujos o sea ir de brujo en brujo se lo contó la carta a Alex por supuesto esa carta no hay que dársela a Alex pero es un desahogo usted se desahoga la energía tiende a equilibrarse usted se angusta y retiene todo y no habla y no cuenta y no dice lo que le pasa se va a bloquear en todos los niveles va a favorecer el trabajo de magia no lo va a favorecer entonces la persona contó todo ese devenir de brujo en brujo fue a uno y a otro y uno le sacó dinero y uno le dijo esto y otro le hizo una marra y otro le metió en el mundo de la magia negra y otro le dijo no abra la mente este no es el camino o sea y cuál es el objetivo de eso es decir todo lo que me pasó todo lo hice porque te amaba y mirá todo lo que me pasó y mirá con toda la gente que di y yo seguía adelante y este me hizo esto y este me hizo lo otro y este me estafó y este me cobró y desapareció y me bloqueó y este me metió en la magia negra yo lo hice todo porque estaba enamorada a mí me pareció muy bien porque es una forma de liberar la angustia porque cuando tú estás desesperado desesperada busca ayuda y hay mucha gente que es mala que no puede funcionar en otro nivel entonces simplemente quita el dinero a la gente lo bloquea no le habla más y no empatiza con el dolor de la otra persona y la otra persona queda muy mal pero la otra persona dice bueno yo hice todo esto mirá todos los problemas que me he metido por amor y por supuesto que uno cuando le pasa todo eso está mal pero bueno esta carta tiene el objetivo de recuperar un poco de equilibrio psíquico emocional un poco las energías de uno luego la carta la quema ahora siéntase libre de escribir lo que usted sienta que tiene que escribir no hay una instrucción clara no es que usted tiene que escribir esto y esto como lo digo yo usted tiene que liberar cuanto más libere de lo de adentro más se van a desbloquear la energía mejor va a funcionar el ritual mejor va a funcionar la magia ahora con criterio con inteligencia emocional no con el ego entonces tú te pones a escribir con ego y dices la culpa es del otro una mujer me lo sacó con brujería yo hice todo bien no cometí ningún error las personas que escriben en ese nivel no van a solucionar nada se van a bloquear más porque están escribiendo desde el ego yo propongo escribir desde la inteligencia emocional y desde el corazón no desde el ego donde tú crees que el mundo es lo que tu ego te dice que es entonces ahí estamos sonando no va a servir para nada esto no va a servir nada de lo que haga espero que sea de utilidad esto no va a servir nada no va a servir nada no va a servir nada